Buenos días a todos los asistentes a la primera feria de comercio y turismo de Gatova. La Mancomunitat Camp de Turia ha asistido a la primera feria del comercio de Gatova. Todo un éxito para este municipio de apenas 400 habitantes que ha mostrado su patrimonio natural, histórico y gastronómico a través de los stands de los artesanos y comerciantes que se dieron cita en la feria. Manolo Martínez Romero, alcalde de Gatova, ha destacado la importancia del acuerdo territorial de empleo para este tipo de eventos. Es el cauce, es el apoyo que necesitamos para poder desarrollar proyectos. Uno de los principales problemas que nos encontramos es que los comerciantes y los empresarios no tenían los cauces o no tenían los conocimientos como para poder desarrollar algún proyecto o a lo mejor a la hora de pedir una subvención. Con el acuerdo territorial lo que conseguimos es tener ese enlace, ese mezzo de unión y ese apoyo económico, con el fondo también, con los trabajadores del plan que nos permitirán implementar proyectos a medio y a largo plazo, evidentemente. José Enrique Aguar, diputado provincial, ha manifestado la necesidad de consolidar la comarca poniendo en valor su patrimonio. El primer año, y ya estamos viendo el movimiento de gente que hay, hay que consolidarlo, y no solo consolidar esta, sino desde la mancomunidad lo que hay que consolidar es la comarca, y consolidar el patrimonio que tiene esta comarca, desde un patrimonio cultural, como puede ser en la parte alta de la comarca, que es toda la zona de la Calderona, tenemos un patrimonio histórico, especialmente en Giria, que es importantísimo, y un patrimonio también gastronómico, muy concreto de la comarca, desde productos como es Congrés de Giria, a otros productos que tenemos en otros municipios de la comarca. Y yo creo que al final lo que hay que hacer es poner en valor ese patrimonio general que tenemos y hacer comarca. Lola Celda, presidenta de la mancomunidad Camp de Turia, ha destacado la importancia de tener una asociación de comerciantes en cada municipio. Una feria del comercio que nace porque hay una asociación de comerciantes que se ha constituido hace muy poquito, y ese es uno de nuestros objetivos desde la mancomunidad, que los municipios tengamos asociaciones de comerciantes, que nos ayuden a dinamizar estas ferias de comercio, que especialmente los pueblos pequeños, es una prolongación de lo que es el turismo en el municipio y en la comarca. Por lo tanto, ferias como esta es algo que nosotros tenemos que ayudar a que se ponga en marcha, incluso llegar a patrocinar llegado el momento. Sofía Romero, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Gatova, ha valorado muy positivamente el resultado de la feria. Pues yo creo, la valoro muy positivo, creo que está siendo un éxito, ha sido un esfuerzo de trabajo en equipo, hemos estado muchos meses valorándolo y lo que queremos es hacer comarca. Y la mancomunidad también nos ha ayudado mucho, porque creo que es la unión de los pueblos y nada, que quisiera que se pudiese hacer en años posteriores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!